Música 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 más yo más que más más y uno ojo ojo cada ojo 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 aorah penak yodhi penak penakke seneng obo orak yodhi seneng senengke adem obo panas yodhi adem ademke Uwe ayem bendem karo ganca ganca di yodhi penak penakke seneng apa orak yodhi seneng senengke adem obo panas yodhi adem ademke Uwe ayem bendem karo ganca selawasi Uwe ayem bendem obo indonesia ni Uwe ayem bendem baro